¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Dime, ¿quién puso en ellos? Tanta hermosura, tanta ilusión Cuando los baja, triste es el suelo Y esa mirada, está muy bien No hay otros ojos, que sean tan bellos Como los tuyos, cuando me ven Ay, si pudiera, causarte en ojos Te pediría, yo de favor Que me miraras, con esos ojos Que yo por ello, muero de amor ¿Qué tienen? Dime, tus lindos ojos Que así dominan, mi corazón ¿Qué tienen? Dime, ¿quién puso en ellos? Tanta hermosura, tanta ilusión Cuando los baja, triste es el suelo Y esa mirada, está muy bien No hay otros ojos, que sean tan bellos Como los tuyos, cuando me ven Ay, si pudiera, causarte en ojos Te pediría, yo de favor Que me miraras, con esos ojos Que yo por ello, muero de amor Que yo por ello, muero de amor Que yo por ello, muero de amor Que yo por ello...